Danza ¿Acaso en el tiempo calcinante dejas que te lleve clavel del aire? Mis ramas de esperar, si acaso el destino se mueve así tan errante al hacernos tocar Y sé que en un viento distinto te acercas a mí Yo sé que en un viento distinto te acercas a mí Ya que tú ocupas entre las cosas En el espacio vacío donde no estoy Donde no estoy, yo no estoy Donde no estoy Danza en el tiempo, marca el templo Mi templo Haz de tu esfera en mí un diamante Puedes darme algo, algo para siempre Solo si empujas tus pasos y yo también Mis ramas de esperar, si acaso el destino se mueve así tan errante al hacernos tocar Yo sé que en un viento distinto te acercas a mí Yo sé que en un viento distinto te acercas a mí Yo sé que en un viento distinto te acercas a mí Yo sé que en un viento distinto te acercas a mí Yo sé que en un viento distinto te acercas a mí Yo sé que en un viento distinto te acercas a mí Yo sé que en un viento distinto te acercas a mí Yo sé que en un viento distinto te acercas a mí Yo sé que en un viento distinto te acercas a mí Yo sé que en un viento distinto te acercas a mí Yo sé que en un viento distinto te acercas a mí Yo sé que en un viento distinto te acercas a mí Yo sé que en un viento distinto te acercas a mí Yo sé que en un viento distinto te acercas a mí Yo sé que en un viento distinto te acercas a mí Gracias por ver el video